Yo Camilo quiere más Dice Eh Estamos un poco locos pero somos buena gente Muchas cosas nuevas, muchas cosas que se vienen Y se que le molesta Como crece el nene y como ellos no pudieron Dice vos tampoco puedes Algo loco pero buen muchacho Que bien, siguiendo mis sueños de guacho Estamos claros, aprendiendo a esquivar los ganchos A esa basura la manda y pal tacho Hace rato Algo loco pero buen muchacho Que bien, siguiendo mis sueños de guacho Estamos claros, aprendiendo a esquivar los ganchos A esa basura la manda y pal tacho Hace rato Fuck you pa todos los que dijeron ser reales Careta por careta, cara de moneda iguales Con una sola mano cuento a todos mis leales Y son los que tuvieron en momentos iniciales No quiero más olores, solo quiero unos dólares Quiero ser filósofos y filósofos Sócrates, saquen de mi vista A todos estos soquetes Báyanse, quítense, matense No quiero más olores, solo quiero unos dólares Saquen de mi vista A todos estos soquetes Quiero ser filósofos y filósofos Sócrates, matense, quítense, matense Algo loco pero buen muchacho Mira vos, siguiendo mis sueños de guacho Muy claro, aprendiendo a esquivar los ganchos A esa basura la manda y pal tacho Hace rato Algo loco pero buen muchacho Que bien, siguiendo mis sueños de guacho Estamos claro Aprendiendo a esquivar los ganchos A esa basura la manda y pal tacho Hace rato Quiero ir pa' Medellín Y comprar un medallón Yo no ando haciendo chapa con lo ajeno como vos Pero bueno, está bien, esa de tu educación Yo no le pego al perro que la mano me mordió Mira donde brilla y no me llora la vista Los detalles no son bellos, no te dejan ver las pistas Cuando bajo al sur, anótese en la lista Desgravese muy bien el nombre de este artista Cállese la boca, bobo mal evocado La misión no está cumplida por los malos comentarios Por lo que ayer hablaron y un irregistrando Aunque cuando no se estorban del camino los sacamos Algo loco pero buen muchacho Ahora sí, siguiendo mis sueños de guacho Terminando Aprendiendo a esquivar los ganchos A esa basura la manda y pal tacho A medio que pa' Dice Forex Producciones N.A. De los nuevos los buenos pa' Forex, Forex Y terminamos así Ustedes siguen hablando que Que mi música sigue hablando por mí 2023 Pa'